Sean bienvenidos a esta primera sección en donde conocerán el rol del analista de negocios como una figura fundamental en un proyecto al ser el eje articulado entre el problema y el ejercicio de los productos. Un analista de negocios apoyará ampliamente a toda la organización fomentando el cumplimiento de las metas y objetivos, conociendo todas las áreas y analizando los principales procesos que se ejecutan, esto con el fin de tener la visión más amplia que le permita proponer la mejor alternativa de solución frente a una situación particular, la cual puede generar un proyecto. El propósito de este módulo es que el estudiante comprenda el rol del analista de negocios como una función importante dentro del proyecto, que ayuda a definir los requisitos de negocio con el fin de dar forma al alcance de estos. Su propósito es el éxito en los resultados del negocio. El analista de negocio hace parte fundamental en el ciclo de vida del producto, pues reconoce los requisitos y necesidades y proyectos. Por ello, es crucial que los analistas sean calificados y con conocimiento en normas de la industria y las mejores prácticas en la visión del negocio. En esta sección se responderán a preguntas como ¿Cuál es el rol que debe desempeñar el analista de negocios en ciclo de vida de un producto? ¿Cuál es la forma para identificar un problema u oportunidad? Esperamos que este espacio sea una oportunidad enriquecedora para contribuir a tu proceso de aprendizaje, con el cual buscamos que tengas presente el rol que debe cumplir quien asume la responsabilidad de analizar datos y situaciones presentes en un proyecto. Continúa con ese mismo esmero en las siguientes unidades, las cuales complementarán lo visto inicialmente.